Este video de una cámara de seguridad registró el momento posterior a la explosión que le costó la vida al joven Yen Farid Cheng dentro de la marcha universitaria en Cali. Desesperadamente sus compañeros trataron de auxiliarlo. La policía reveló que la víctima había estudiado medicina en una universidad caleña y que portaba una sustancia explosiva. Un morral y que al parecer, al saltar y correr, como se evidencia en algunos de los videos que se han mostrado, activa el artefacto. La detonación también dejó un estudiante herido. Dos periodistas heridos dejaron violentos disturbios protagonizados por jóvenes en el centro histórico de Popayán durante la protesta estudiantil. Durante los desórdenes, algunos establecimientos comerciales fueron atacados a piedra. En Bogotá, cuatro policías y un estudiante resultaron heridos durante disturbios ocurridos al final de las marchas universitarias. En la plaza de Bolívar se registró la batalla campal en la que jóvenes atacaron a la policía con piedras, papas, bomba y otros objetos. Desafortunadamente yo no he visto semejante cobardía. Un grupo de 20, 30 encauchados arremetiendo piedra y palos y toda suerte de objetos contra nuestra policía. Las marchas generaron inmensas congestiones de tránsito. Por tres horas, estudiantes de la Universidad Popular del Cesar bloquearon la vía que del centro del país conduce a la costa atlántica para protestar contra la reforma a la educación superior. El transporte de carga y los viajeros estuvieron paralizados en el sector. Marchas universitarias también se realizaron, pero en forma pacífica en Medellín, Cartagena, Barranquilla y más de 20 ciudades. Al término de la jornada, la ministra de Educación llamó a los estudiantes al diálogo. Las puertas están abiertas para escuchar sus propuestas. Bienvenidas las propuestas. La ministra reiteró que la reforma no contempla la privatización de la educación, sino mejorar su calidad y darle más recursos. Miren los daños que provocaron los vándalos infiltrados en las marchas en Bogotá. Son millonarios y aún no hay un balance oficial sobre el monto de las pérdidas. Juliana Enríquez está en el lugar. ¿Cuáles y cuántos locales resultaron afectados? Juliana. Juan Diego, buenos días. Pues mire, fueron 13 locales comerciales los que resultaron afectados, más la Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia, la Casa del Florero, varios bancos que también tuvieron graves daños en sus fachadas. Ustedes pueden observar en este momento la gran cantidad de grafitis que realizaron estas personas y también pues varios vidrios rotos resultaron de esta gran movilización que finalmente pues terminó en disturbios. El balance que entrega la Secretaría de Gobierno es que en total 20 mil personas participaron de esta marcha pues que finalmente terminó con estos disturbios. Ocho personas resultaron heridas, seis policías y dos civiles. En este momento ellos se encuentran fuera de peligro en los hospitales de San José y en el hospital de la policía. 16 personas fueron conducidas a la UPJ y cinco papas bombas fueron decomisadas. Es la información que les entrego a esta hora desde el Palacio de Justicia. Juliana Enríquez, Noticias Caracol.